Ahora. Y cambiamos de tema, nos vamos hasta la comuna de Racoleta, donde una mujer está en riesgo vital tras la explosión de un cilindro de gas en su casa. Sí, Fabián Collado con la información. Fabián, te vemos en pantalla. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Vale, Andrés lamentablemente es una adulta mayor, la cual estaba al interior de su propiedad y que sufrió graves quemaduras luego de esta explosión de gas en el índice de su casa. Todo esto ocurrió antes de la una de la tarde, según los antecedentes preliminares y peritajes están siendo desarrollados a esta hora por carabineros de la sexta comisaría de Racoleta. Todo esto estamos hablando del pasaje Santa Bárbara, la adulta mayor de 72 años se encontraba en el living de su habitación cuando explotó este balón de gas de 11 kilos. Por lo mismo, inmediatamente fue auxiliada, fue trasladada hasta la clínica indisa, donde se encuentra con graves lesiones, con el 80% del cuerpo quemado, con riesgo vital en estos instantes. Por lo anterior, es que Carabineros está comenzando con los peritajes preliminares a la espera de lo que va a suceder durante los próximos instantes. La decisión que determine la fiscalía que va a terminar realizando la investigación de manera más rigurosa con el fin de poder ver todos los antecedentes. Y es que esto posiblemente, como es un balón de 11 kilos, puede haber sido alguna estufa a gas en la que haya tenido algún desperfecto o no. Eso no se sabe. Eso se desconoce. Y por lo anterior, es que va a ser fundamental estos peritajes que se están realizando, mientras que algunas personas del sector están entregando antecedentes respecto a esta grave situación que se mantiene con peritajes acá en Recoleta, muchachos. Se han collado con la información en vivo desde la comuna de Recoleta. Lamentable, una adulta mayor entonces afectada por la explosión de este cilindro de gas. Gracias, Fabián. Cualquier novedad, regresamos contigo. Sí.